Pero mi amor, no te alejes, ¿sí? Con mucho cuidado. Agarra el chupetito. Mira, yo fui muy claro contigo cuando te di este trabajo, ¿sí? Que no me gusta la gente irresponsable. Mira a la hora que llegas. Dime, por favor, discúlpeme. Niño, niño. Niño, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Niño, respira. ¿Puedo respirar? Respira, por favor, respira, niño. Niño. Gracias, Dios mío, por mi primer día de trabajo. Mi hermanito, ¿puedo ir a jugar? Claro, mi amor. Pero mi amor, no te alejes, ¿sí? Con mucho cuidado. Agarra el chupetito. Por allí esito nomás. No te irás lejos. Hola, mira. ¿Dónde estás? Yo y yo estoy en el parque. ¿Dónde estás? Yo y yo estoy en el parque. Mira, listo. Es Perú. Vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suéldale a mi hermanito. ¿Estás bien mi amor? ¿Qué le hiciste a un desgraciado? Tranquilícese señorita, se estaba asfixiando. No podía respirar y lo tuve que ayudar. ¿Por qué lo dejó solo? Disculpame, me asusté mucho. ¿Eso es verdad mi amor? ¿Estás bien? Tranquila, el niño ya está bien, ya pasó el peligro. Gracias joven. Si no fuera por usted no sé qué hubiera pasado. Señorita, para la próxima téngale más cuidado por favor. Esté más atenta con el niño. Sí lo haré. De nuevo mil gracias por salvar a mi niño. No se preocupe, lo hice con todo gusto. Pero bueno, me tengo que ir a trabajar. Es mi primer día de trabajo. Cuídese mucho. Hasta luego. Que se le vaya bien. Gracias joven. Mi amor. ¡Suscríbete! 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 Estas horas van a llegar. Mira, yo fui muy claro contigo cuando te di este trabajo, ¿sí? Que no me gusta la gente irresponsable. ¡Mira la hora que llegas! ¡Suscríbete! Por favor, discúlpeme. Lo que pasa es que en el transcurso del camino mío se estaba obsesionando y tenía que ayudarlo. Mira, no me des excusa, ¿sí? Me hace perder mi tiempo. Así que ya no te quiero ver en este taller. Te me largas, ¿sí? Déjame otra oportunidad, por favor. No lo vuelvas a hacer. Mira, cállate y vete. Por favor. ¿Qué te vayas te estoy diciendo? Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Perdí mi trabajo. ¿Cómo hago para pagar el cuarto? Lo necesito. Signo estoy diciendo qué todo fue a llegar a llegar. Se estáis viendo toda la noche y voy a hacer ese día. Me caiga y ríg Secuón. Lo inspiro. Si, grabamos de правда, doorzamos el al personal y así... seguir adelante como si no trabajó la salud y yo. Toma acompañe elro obendrajera parte de Noción. Medica, con un síndrome, cuando largeán el otoño están relaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!